Tres celulares, primero el despectivo y lo implemento el trabajo de mi esposa. No alcanzó a robarse más porque el perro ladró. ¿Me han intentado ello? ¿En otras ocasiones robaron? No, no, porque el error de nosotros fue que se nos olvidó poner el candado a la galería. Entonces, como nosotros dejamos la ventana abierta para que salgan nuestros gatitos a hacer sus cosas y nuestro hijo mayor se había quedado haciendo tareas, yo me cogí de eso y entró, como una garcela se robó todo, entró hasta la habitación de los niños. ¿Dónde? ¿Cuándo incluyó eso? Ventura Grullón. Ventura Grullón. Ajá. Calle Juan 23. ¿Qué cantidad de dinero más o menos se llevó? En dinero efectivo fueron 12 mil pesos. 12 mil pesos, los documentos de mi esposo, yo creo que aproximado habrán sido unos 80 mil pesos entre todos. ¿Entre todos? ¿Con los computadores? Sí. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades realmente? Necesitamos que sean más activas. A mí algo que me asombró, yo decía, llamemos a la policía, tienen que venir hasta ahora. Me dicen, no, tienen que esperar hasta las 8 de la mañana porque ahí empiezan a atender. En mi país uno llama y de por sí quizás se demora porque Santiago es una ciudad muy grande en Chile, pero llegan, llegan a ver a la casa, a la policía. Entonces yo encuentro que eso es algo que necesita acá República Dominicana, que se trabaje realmente con la gente. No es posible que tenemos que esperar 3 horas y media para estampar una denuncia, para ver si logramos recuperar algo. ¿Cuál es el nombre tuyo? Francisca Zapata. ¿El nombre de tu esposa? Jesús Peña.